HURRICANE CAT Simboliza la excelencia y versatilidad que destacan a un padrillo y lo hacen una apuesta segura. Una inversión de éxito, un camino a las grandes ligas. Padrillo campeón en 2017, es dueño de un pedigree difícil de igualar, tanto su línea paterna como su enorme familia materna. Desde su lado materno, es hijo de Sky Beauty, inmortalizada en el Hall of Fame 2011, ganadora de 15 carreras en los Estados Unidos, 9 de ellas Grupo 1, hija a su vez de Maple Jinsky, también múltiple ganadora de Grupo 1 e hija del memorable Nijinsky. Su abuela, también clásica, Gold Beauty, es hija del mismísimo Mr. Prospector. Sky Beauty tiene como padre a Blushing Groom, quien hizo historia en la Argentina con sus hijos Candy Stripes y Shy Tom. Su padre, el reconocido Storm Cat, nos lleva, en la línea de padrillos, al mejor de todos los tiempos, Northern Dancer. En la Argentina, Storm Cat deja su huella muy marcada representada por los líderes Bernstein, Pure Price e Easing Along. Hurricane Cat se consagró ganadora a los dos años en Irlanda e Inglaterra, al llevarse el primer puesto del St. James Morris Hill Stakes, Grupo 3. Debido a una lesión, no pudo seguir con su vida deportiva. Hurricane Cat es muy versátil. En la Argentina ha producido caballos de la talla de Puerto Escondido, ganador del Gran Premio Carlos Pellegrini 2017, campeón caballo adulto, campeón fondista y caballo del año. El Benicio, ganador del Gran Premio San Isidro, Grupo 1. Tremendo Tordo, ganador del Gran Premio Gran Criterium, Grupo 1. Miriñaque, ganador del Gran Premio Polla de Podrillos, Grupo 1. Entre otros ganadores clásicos. En un anterior paso por Chile, ganó la estadística de productos de dos años y produjo ejemplares como Querido Machito, ganador de la Copa de Plata Ítalo Traverso, Grupo 1 en Chile. Mister Rodrigo, ganador del clásico Polla de Podrillos, Roberto Álvarez Calderón, Rey, Grupo 1 en Perú. Señor Jack, Grupo 2. Ostentosa y Cara, Grupo 2. Doctor Action, Grupo 2. Hurricane Lover, Grupo 3. En Francia, fue padre de Bodhi, Grupo 3, Vizier Beret, Grupo 3 y de los flamantes ganadores nacidos en 2017, Sujet Libret y Vicov, entre otros. Sus hijos han ganado clásicos de 1000 a 2400 metros, demostrando su versatilidad al producir tanto precoces como sprinters, milleros y stairs. Hurricane Cat es además un transmisor de su carácter sereno, lo que hace todo muchísimo más fácil a la hora de entrenar sus productos para los grandes premios. Gracias por ver el video.